El presidente del Citi Banca para intermediar la reestructuración de la deuda que ellos llaman reperfilamiento. Yo te voy a explicar en el pizarrón, mirá, a ver si me sigue la cámara, yo te voy a explicar más o menos la charlita. ¿Cuál es la loca idea que tienen los que quieren ayudar a Alberto? Mirá. Entonces, vinieron y les dijeron sacar de los cuatro primeros años capital de deuda para aliviar la carga del gobierno de Alberto. Los primeros cuatro años te sacamos capital, lo pasamos al final de tu gobierno. Los intereses no, los intereses hay que carpar, lo vemos después, la vamos viendo. Vamos viendo. Pero ¿cómo hacemos para que esto se pueda? Porque ustedes, el nivel de endeudamiento es insoportable, insostenible. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes para garantizarnos que los podemos ayudar? ¿Vaca muerta te va? Entonces, ¿cuál es la idea? Ponemos en marcha vaca muerta, Nielsen Chocho estaba, se sonreía. Y ustedes hacen un hermoso fideicomiso con los dólares de vaca muerta que le corresponderían al Estado argentino, no con la renta de las petroleras, no, 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 solo con la plata de ustedes. Entonces, hacen un hermoso fideicomiso. Con este hermoso fideicomiso, nosotros les vamos a poder prestar a ustedes, o sea, más deuda. Pero este caso, en este caso en particular, sería una deuda que no es deuda porque la plata está cash, está en el fideicomiso, o sea, está ahí, está viva en el fideicomiso, una arriba a la otra. Adiviná qué haría esta gente, o sea, para qué nos ofrecen el dinero del petróleo argentino de vaca muerta que no explotaría YPF. Por supuesto, olvídense de la reestatización de YPF, ninguna posibilidad. O sea, un CEO con calidad de empleado americano que responda a las directivas de los acreedores y que garantiza que YPF no es una empresa nacional y mucho menos estatal. Entonces, con esto, con estos préstamos, podríamos garantizar los intereses. O sea, lo primero que estaría cubierto con la platita que nos prestarían son los intereses. El capital te lo patean y a cambio del fideicomiso de vaca muerta te aliviamos el costo de la deuda, porque los intereses los vas a ir pagando con lo que te corresponde del fideicomiso. ¿Me queda algo de vaca muerta para usar? No sé, tengo gente que no morfa, hay que hacer colegios, hospitales, todo lo que el gato rompió. Bueno, por lo pronto no, hasta que no se junte y te sobre. Y entonces, ¿cuál es el pronóstico para el año que viene de los acreedores y del CITI? Según ellos, 40% de inflación, para el año que viene. Caída del 3% del PBI. Y un dólar de 100, más o menos. Bueno, pobreza, 50%. ¿Te gustan los datos? Es un buen planteo el del CITI, ¿no? Esteche mira el celular, no sabe si estoy jodiendo o estoy hablando en serio. 50% de pobreza, 100 el dólar, caída del 3% para el año que viene, 40% de inflación. O sea que la única promesa que le hacen a Alberto es que te refinancio la deuda con el fideicomiso de vaca muerta, nos cobramos los intereses para aliviarte. El esquema del año que viene es catastrófico y vos, vos, administrate con el presupuesto, macho. O sea, ¿qué le dejarían a Alberto? El presupuesto libre de intereses de deuda y con el capital a vencer dentro de 4 años para que el tipo tenga algún aire. Adivinen quién es uno de los más interesados en este negocio. A ver, no escucho. Tiene nombre de fruta. Muy firme en la organización de los viajes a Estados Unidos de funcionarios argentinos, candidatos, artistas, porque no, Veronelli, que estén dispuestos a laburar para los yanquis. Estamos hablando de José Luis Manzano. El tipo firme en Estados Unidos, después de muchos años de vivir allá, después de irse del gobierno de Carlos Menem, opera fuertemente los intereses petroleros en la Argentina, su interés es YPF, y el negocio petrolero de vaca muerta. O sea, Manzano está lobbyando para el negocio petrolero, que sería garantía del saqueo de la Argentina, que sería presentado por estos intereses ante Alberto como la solución a la crisis financiera de los argentinos. Esto es lo que le presentan a Alberto, lo que dicen a Alberto. Mirá, esto sería más o menos lo que tenemos pensado para ustedes. Lo otro es que no cuenten con nosotros. O sea, tenemos dos caminos, mucho. Esto o que no cuenten con nosotros. O sea, arréglenselas. Fíjate con los chinos. Un menú simple, no es tan complicado, ¿no? Ustedes nos entregan vaca muerta, nosotros con esto nos garantizamos el pago de intereses, te corremos el capital. Claro, Alberto dijo, necesitamos correr el capital, los tipos lo escucharon. Los tipos dijeron, no hay problema. No tengo ningún problema. Me lo vas a pagar igual el capital después de cuatro años. Mirá, está tanto que yo con vaca muerta me arreglo. Firme para garantizar este tipo de negociaciones, Nielsen en primera fila, en la reunión con el City. Manzano en Estados Unidos. Si vas a Estados Unidos te reciben con helicóptero, te lo agarpa todo Manzano. Manzano te recibe, te espera, te paga los pasajes, te compra el hotel, te lleva a la DEA, a la CIA. Tipo, te hace el tour completo y te devuelve para la Argentina con un moño y una estampilla en el orto. Sería algo así como Applebaum Tours. José Luis Applebaum Tours. Te lleva, te entrega, te manda de vuelta. No sería peligroso si el socio de Manzano no fuera Vila, en América. Eurnequián, Aeropuertos Argentinos de Camila, que acaba de matar un trabajador y se le acaba de derrumbar todo Ezeiza, porque tenía todos los trabajadores negros y trabajando con la empresa de Caputo. Quintana y Vilocopit. Fuera de ese combo empresarial, Manzano no jode a nadie, muchachos. Por supuesto, fue socio de Narváez, hasta que de Narváez le vende a Quintana y Vilocopit. Lino grupete de amigos, ¿no? Para la fiesta de 15 de tu nena, no te olvides de invitar a todos ellos. Este es el esquema, te lo vuelvo a repetir. Te corremos el capital cuatro años. Vos nos das vaca muerta. Con vaca muerta hacemos un fideicomiso. Con el fideicomiso te prestamos. ¿Para qué se va a usar la plata del préstamo? Para pagar la deuda anterior. Pero me lo garantizás con el billete del fideicomiso. Me faltó aclarar algo. En un fideicomiso hay un fideicomisario. Que es el banco que administra el fideicomiso. Y que tiene la autoridad y la potestad de pagar contra la contraprestación del servicio que ofrece la parte prestadora. O sea, supongamos que el Citi es el prestador de servicios financieros para la renegociación de la deuda. Y se la garantiza con vaca muerta, con el fideicomiso. Cuando cumple con su tarea, cobra automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Esteche me sigue mirando sentado ahí. Que este dinero no iría nunca al Banco Central de la República Argentina. Sería como una cuenta offshore de dinero argentino que no pasa por la administración del Banco Central. O sea, los tipos, ¿qué quieren de nosotros? Que el dinero no lo administre más el Banco Central y que no tenga ninguna facultad, ni el Congreso ni nadie, de interferir en la liquidación del pago de este endeudamiento. Es directamente se paga y se acabó. No se lo podés defaultear. No es defaulteable. Al hacer el fideicomiso, vos dejás la plata ahí, el fideicomisario tiene orden de pagar contra la prestación certificada. Si yo te tenía que dar un celular y efectivamente te lo di, el fideicomisario me tiene que pagar. O sea que sería un fideicomiso no soberano. La Argentina no tendría administración de este dinero surgido de la Reserva Petrolero de Vaca Muerta. Serían autoliquidables. Y así se ahorrarían cualquier discusión con la Argentina de que venga un loco como yo que les diga anda a cobrar la agadorca, los defaultee y arranquemos de cero a discutir la legitimidad de la deuda. Bueno, para evitar locos como nosotros quieren crear un fondo de dinero fideicomisado lejos del Estado argentino. De los argentinos sin pasar por el Estado argentino. No sé si me están entendiendo. O sea, tu plata no la administra el Estado ni a quien vos votaste. O sea, vos votás a Cristina, Alberto, bueno, ellos no van a poder manejar supuestamente este fideicomiso para ellos porque este dinero no va a pasar nunca por el circuito del presupuesto nacional, del Banco Central. Esto va a quedar a disposición fideicomisado para que ellos se autoliquiden la prestación de los servicios. ¿Te gustó? Esto viene directamente de Washington, muchachos. Es una oferta para ayudar a los argentinos. El primer plan de asistencia que llega al río La Plata. O sea, el primer planteo concreto, che, cómo los queremos ayudar. Vemos que tienen necesidad de que la gente tiene hambre, que la Argentina está mal, los vamos a ayudar. Este es el mecanismo de ayuda que están pensando. Más o menos esto, con algún ajuste, en algunas cosas, otra cosita. ¿Está? Alberto va a tener que enfrentar estas presiones, fuertes presiones de fuertes intereses, que vienen sobre nuestros recursos naturales y como ya no quieren ni siquiera negociar con un Estado quebrado y fundido, porque estamos en default, inventan este mecanismo para evadir al Estado argentino. Y entonces seguir saqueando con más préstamos para pagar el préstamo anterior con recursos no renovables. El petróleo de Vaca Muerta. El gas de Vaca Muerta. Va a tener que ser muy heterodoxo, Alberto dijo en el debate, en algunas cosas voy a ser heterodoxo, en otras ortodoxos. Bueno, va a tener que ser muy heterodoxo para esquivarle el bulto a Manzano. Para escaparse de Urnequian, para ver cómo la zafa con la embajada. Porque el plan es de más saqueo. El plan de los acreedores, el plan de Estados Unidos, el plan que baja del Fondo Monetario, es este plan. La caja más líquida que tienen es esta. Y por acá van. Así que cuidado cuando te digan que Vaca Muerta es el apalancamiento del desarrollo nacional porque te están viniendo a chorear. Directamente con la pajita al vaso de vino vienen a saquear. Veremos la respuesta del gobierno de Alberto, veremos cómo se maneja, pero este es el primer plan concreto que llegó a la Argentina de la mano de Manzano, el Citibank y los onerosos viajes pagados por el establishment de Estados Unidos para que empiecen a encontrarse los caminos de dependencia para la segunda etapa de saqueo. Te lo expliqué, guardalo, quedó clarito. Después me contás. Esta es la oferta que le van a hacer a Alberto estos intereses económicos. Obviamente ninguna respuesta de Alberto. Esta es la oferta. Pero andá sabiendo cómo viene la mano. Bueno,